La mujer cubana ha hecho historia otra vez. Yudaris Sánchez derribó la barrera del sexo en los deportes de combate, con excepción del judo y el taekwondo, y ganó la medalla de oro en el Mundial Sub-23 de lucha. La joven avileña se plantó en la final tras doblegar a cuatro rivales de tradición en la jornada de ayer, y esta tarde no defraudó sobre el colchón de Bucarest en Rumanía. En la pelea por el título, Yudaris siempre estuvo en control sobre la japonesa Morikawa. Con el combate empatado a dos, realizó una captura de la pierna derecha de su rival para tomar una ventaja que nunca más perdería. Finalmente, Sánchez se impuso a la japonesa con marcador de 6 a 2 para celebrar el mayor logro de su joven carrera el mismo día de su cumpleaños. Este triunfo histórico da valor a la apuesta de la lucha cubana por la integración de la mujer, y lanza su candidatura a deporte del año. El boxeo, que no se acaba de decidir, debería mirarse en el espejo de la lucha. Si ellas quieren, todo es posible.